Hola chicas, chicas y chicos bellos, como esta mi gente bella, como esta mis chicas bellas y preciosas, muy buenas tardes por aqui, mira que nos encontramos en el patio de la casa, ahí se me cae el gorro, en vivo y en directo, me puse un gorro aqui, mi pava, me puse mi pava, mi chica, hoy el dia esta espectacular, en mis tomates como siguen, y siguen pariendo mis chicas, miren, por aqui, aqui hay mas tomates, y siguen floreciendo, por aqui estamos en el patio, mi chicas, me puse la pava, poricua de pura cepa, miren mis chicas, las flores que belleza, se parecen a las amapolas de puerto rico, lo que pasa, se recuerdan que echan ese, las flores así en el medio, miren, miren que belleza, lo que pasa que estas son como pin, estas son pin, pero, la de puerto rico, las amapolas, echan ese, ese rabito, esa flor, miren que belleza, y aqui esta echando mas, miren, espectacular, las flores del patio, espectaculares, mis chicas bellas, mis chicas bellas, no las habia grabado, estaba enferma, jaja, tenia gripe, todavia, si me oyen la voz asi, como media, ronca, es que estaba, este, con gripe, todavia tengo un poquito, no se me ha ido completo,